Hola, soy Lulú Plata de Quena, soy de Córdoba y soy diseñadora de joyería. La principal motivación que me ha llevado a emprender ha sido la necesidad de transmitir cómo entiendo la joyería y cómo la veo, cómo forma parte de nuestro lenguaje no verbal y cómo comunicamos a través de ella. Precisamente las piezas que realizo dan respuesta a esta necesidad que encuentro ahora en el mercado, alejándonos de un consumo masivo y acercándonos de una manera más personal al cliente. La gran ventaja que encuentro a mi modelo de negocio respecto a la competencia actual es la formación que tengo en el sector y la experiencia laboral que por suerte he tenido, lo cual me ha dado un empuje y una tabla que me ha ayudado mucho a decidir. Ahora empiezo yo y ofrezco mi guisima alumna. Hola, mi nombre es Katie Zavala, vivo en la ciudad de Córdoba y el nombre de mi negocio es Curbans. Me ha motivado a emprender las ganas de salir adelante, las ganas de tener mi propio negocio y la necesidad propia de vestir a la moda en tallas fuera de los estereotipos comunes. Mi tienda ofrece ropa de moda juvenil para mujeres de tallas entre 42 a 56. Curbans viene a satisfacer las necesidades de todas las mujeres Curbans que quieran vestirse a la moda y tener un sitio donde encontrar sus tallas. Como ventaja, tiene el ser un negocio que se dirige solamente a tallas plus, en una zona comercial accesible con precios asequibles, ofreciendo ropa moderna, juvenil, con atención personalizada, lo que viene siendo diferente ante la competencia. Así que recuerda que el principal secreto para salir adelante es empezar. Los esperamos en Curbans. Chao. Chao.